Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Crusader King 3 Gente, bienvenidos de vuelta una vez más a nuestra aventura medieval favorita Y vamos a seguir aquí dándole caña, ¿vale? Igual que el episodio anterior Pero antes de seguir repartiendo esto, pues vamos a echarle un vistazo al mapita mundo y a ver que encontramos Y yo creo que lo más curioso que vamos a ver precisamente es que a Turia le ha dado la vuelta a la tortilla Se ha reforzado y no solo se ha reforzado, sino que ha entrado en Aquitania No me preguntéis cómo ha ocurrido esto, pero a Turia le ha dado la vuelta a la tortilla Se ha quedado con parte de Aquitania y bueno, Navarra también se mantiene ahí Así que no me preguntéis cómo ha ocurrido esto, pero ha sido fantástico y maravilloso, desde luego Bueno, en Inglaterra vemos que las islas avanzan un poco más en la zona de Irlanda, no mucha cosa Baviera se ha expandido un poco hacia abajo, de Austria hacia abajo básicamente ¿Vale? Hacia Italia ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? El Imperio Bizantino tiene aquí algunos problemillas, pero bueno, más o menos Aquí ha surgido Rab Suecia ha perdido también terreno aquí con Scania Finlandia también ha perdido un pelín, diría yo Yazaria está con problemas internos La estepa del Caspio también Imperio Árabe sigue igual Egipto ha desaparecido por Tulumid Tenemos Tiris bastante fuerte en la costa sahariana El Magreb también bastante fuerte en Marruecos Gana bastante venido menos, curiosamente El resto pues muy dividido por aquí Tenemos los Safarides en la zona ya entre Oriente y Medio Llegando, acercándose cada vez más a las Indias En la India tenemos Pala como fuerte y... Un poco lo de siempre, no, muchas cosas Los Samaní también siguen bastante fuertes Eso es importante Y después tenemos... Pues poco más, ¿no? Ural Los Cochos bastante venido a menos Y yo diría que poco más interesante Vale, yo diría que poco más interesante Bueno, aquí también está expandido los de Woladad También bastante fuerte Pero bueno, aparte de eso Pues poco más gente Volvemos abajo, volvemos a Gondar Ya no volvemos a Visinia Ya somos independientes Así que volvemos a Gondar Volvemos a casita Vale, estamos aquí abajo Y volvemos con nuestro Mesfin Isaac El necio de Gondar Vale, 28 añazos Bueno, melancólico Tiene sus historias Tiene sus problemas el buen hombre Pero bueno Pues aquí nos mantenemos A ver Podemos encarcelar legalmente a mi esposa Por intentar matar a un familiar Línea de título Declarar guerra Tu, 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 tu Artefactos con poca durabilidad Vale Si no recuerdo mal Invertimos dinero Esto fue una de las últimas cosas que hicimos Si no recuerdo mal Invertimos pasta Tenemos aquí muchas cosas mejoradas Aquí también Vale, estoy echando un vistazo un poco Recordando donde mejoramos y no Vale, ya veo algunas cosas a nivel 2 Que es lo que mejoré claramente Vale Entonces, vale Ahora debiremos hacer algo más de dinero que antes En buena onda En buena onda Aunque claro Tenemos que mirar el vecindario Porque el vecindario está bastante Bastante calentito Una Expansión más o menos fácil Podríamos decir Son contra esta gente de aquí Que nunca me acuerdo Los Kusitas Vale Que tienen nombre de dibujitos japonés Los Kusitas Pues contra esta gente Si que podríamos declarar guerra santa Porque no son muchos Y más o menos Podríamos manejarlo Vale En principio En principio Después Nuestras dos hermanas Que están ya casadas ¿Verdad? Si Esta estaba casada Con este Que lo hicimos vasallo Perfecto Y la otra La casamos Con Nuestro cuñado este Básicamente Vale Que luego Cuando ganemos tierra Igual le podemos dar un título Y ya está Yo no creo que haya mucho problema en eso En cuanto ganemos terreno Le damos tierra Y Pues tenemos Familia con tierra ¿Vale? Porque de momento Me las quiero quedar yo Las cuatro Las cuatro posibles que puedo tener Prefiero quedármelas yo Y ahora pues Vamos a echar un vistazo A los vecinitos A ver a que le podemos meter mano Este tío es gigante ¿No? Literalmente Es gigante Y eso Y no es muy bueno en marciar Ahora lo que tiene es una destreza De la vez No veinticuatro Como comandante Este tío no tiene precio Madre mía Bueno A ver Tiene el prestigio negativo Tiene el prestigio negativo No tiene aliados No tiene aliados Curiosamente Lo cual me podría ayudar Porque esta gente No son cuchitas ¿No? No Estos son coptos Vale Cuchitas son esta gente Esta gente Estos no Estos no Pues ya no quedan tantos cuchitas ¿Eh? Nakis Básicamente queda esto Y esto Y esto Estos tres Estos tres Es lo que queda de cuchitas ¿Vale? No quedan muchos Y no tienen muchos hombres Siquiera entre los tres ¿Eh? Mil quinientos Mil cuatrocientos Y novecientos Ni siquiera es que tú digas Tienen muchísimos hombres Hombre Está bien Tienen hombres A ver No nos vamos a engañar Tienen tropas Pero no es tampoco Una locura No es tampoco Una locura De hecho A ver mi hermano ¿Cuántas tropas tienes? Porque yo tengo cuatro Cuatrocientos Y mi hermano Cinientas Noventa Vale Y después tenemos la alianza Con Bueno Este me da igual Porque es alianza propia Y este es un alcalde Así que esto Me da un poco igual Porque esto Está dentro de mi territorio Así que no tiene ningún sentido Tampoco No suma hombres Básicamente Pero yo creo que Con cuatro Cuatrocientos Son mil quinientos Y mil quinientos Son pobles Tres mil Y mil Cuatro mil Andaría muy justo Si se metiesen todos Quizás Me interese más Declarar O sea Inventar reclamaciones Quizás Para este caso Porque es un Es un condado solo Es que es un condado solo Y me termino una guerra santa Por un condado Siempre da un poco de coraje Lo que pasa Que cuánto le queda a este Para convertirla Provincia Doce años Doce años Ok Y ya lleva un 20% 12 años Y ya lleva un 20% Tendré un cura mejor Tío No Ni de broma No tengo ninguno bueno Ojo nudo Vale Pues no tengo ningún Sacerdote bueno Así que Como esto va a tardar Un montón En cambiar la fe Quizás Si que debería tirar A guerra santa Contra este hombre Podríamos declararle Guerra santa Por un condado Que es bastante Baratito en realidad 50 de piedra No es nada caro Lo único malo Lo único malo es Que se puedan unir Todo el mundo ¿No? Todos los cuchitas Pero Bueno A ver Lo suyo Suísimo sería inventar Los derechos Eso está claro Eso sería lo mejor Como la situación ideal ¿No? Pero 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 claro 12 años No voy a esperar ¿Vale? Es que Es que esto es muy lento No voy a esperar 12 años 12 años Podría buscar un médico Igual Igual podemos intentar Buscar un médico Médico ¿Cuál es el que tenemos Ahora mismo? Mi esposa ¿No? Mi esposa Que tiene 21 De aprendizaje Y ya es médico De nivel 2 Ya no creo Lo que me interesa En realidad Y de esta gente Hombre Este como sacerdote Sería mejor Este como sacerdote Sería mejor Lo único malo Que es lunático Es lo único Que me preocupa Un poco Que claro El hecho De que sea lunático Me ¿Sabéis? Lo que pasa Es que este no quería Convertirse Si no recuerdo mal No quiere convertirse Este es el problema Que este no quiere convertirse Entonces no me sirve Estaría guay Pero no me sirve ¿Vale? Esa es la realidad Pues nada Vamos a declarar La guerra santa A este hombre Por el condado Yo que sé Vamos a ver A ver como sale ¿Vale? Declaramos la guerra A ver como sale Exactamente Vamos a mover esto Pues aquí mismo Reclutamos aquí A todo el mundo Perfecto Unimos este ejército Y vamos para adelante Vamos para adelante Vamos a por esta gentuza Son 1500 Deberíamos de reventarlos En buena onda De hecho Si Bueno Tenemos un aliado Que ha muerto Desgraciadamente No todos perfectos Pero bueno Solamente con esa batalla Ya tenemos un 19% Solo con esa batalla 19% Vale Nuestro hermano No ha ganado Pero me da un poco igual Ya a estas alturas Mira El alcalde este Podemos mejorar Yo creo que estaría Bastante bien Y aquí nada Pues esperar Porque la fortaleza Bastante toche Y aquí nada más Que tenemos que esperar Y ya está No tenemos que hacer más nada Simplemente con esperar Pues deberíamos de terminar Con esto En principio Vamos a ver Si no se une más nadie Vale Tenemos un nuevo enemigo Que es Este hombre El de arriba Vale Bueno ahora mismo No tiene tropas Y está En otra guerra Esperemos que eso me ayude Porque una vez que tomemos esto Ya me da igual Quien se une a la guerra Influencia y halagos Para hacer a mi vasallo El alcalde Dania Chau Dania Chau Perdón Más receptivo A mis acercamientos Hacia él Puedo introducir un cumplido A la próxima misiva A su corte Más segura de mencionar Es un administrador No sé que es quien Sufre enquebrantable Pues vale Pues si Esta gente suena a la guerra Los del norte Suen a la guerra Saludos mismo de estos señores Nuestra reciente correspondencia Ha sido una fuente de alegría Para mí Creo que una comunicación fluida Nos podría beneficiar A ambas partes Pues muy bien Alcalde Claro que sí Como se tienen que hacer las cosas Vale Me entran Vaya suicidio Guapísimo Cojonudísimo suicidio Ya tenemos un 30% De puntuación de guerra Así que gracias Por venir a suicidarte Supongo Supongo Tenemos un anzuelo Que va a caducar pronto Contra esta niña Esta niña que era estéril Sádica Humilde Nada Casi que me da igual Iba a intentar Hacer algo con ella A lo mejor Pero nada Porque no tiene ninguna buena pinta La niña No ha salido nada bien Así que me da un poco igual Que caduque el anzuelo Pues nada Que caduque ya No pasa nada Ahí está el anzuelo Espirado Vale No pasa nada Como digo No hay problema Y lo que sí me gustaría encontrar En algún momento Es un sacerdote Mejor tío Porque con 14 de aprendizaje No vamos muy para allá Esa es la realidad Aquí también estamos palmando Como locos Vale Estamos mal abastecidos 39 Aún nos queda algo De abastecida De provisiones Pero no mucho Vale No nos quedan muchas provisiones Y la gente está muriendo En el asalto este Como loco Tío ¿Qué tipo de castillos Tendrá aquí metido? Vale Nos ganamos al alcalde Sonrisas dulces Y mentirijillas Como otro niño de su edad Mi hijo y heredero Ya vi A veces miente Y pone a prueba los límites Sin embargo No suele levantar sospechas Con su dulce comportamiento Y la gente siempre le perdona Cuando lo pillan Me pregunto ¿De cuánto el lío Se estará librando? Recibe el drago de encantador Ok Bien Mira Vuelven a suicidarse Mira esto Esto es nuevo Vuelven a suicidarse Pues nada Gracias por la puntuación de guerra Supongo Y esta gente Están aprovechando Para saquearme aquí abajo Tío Qué desgraciado Qué desgraciado Qué desgraciado Qué desgraciado Más vale que te des prisa Porque ya bajaré Ya y te partiré la cara De hecho Yo creo que lo está haciendo Porque ya le hemos partido La cara un par de veces Y creo que es su forma De vengarse Aprovechar que tiene una guerra Para saquearme Diría yo Tiene toda la pinta Don Marcial disponible Perfecto Vamos con Organizado para la destrucción Ahí está Let's go Vale Estamos terminando Se dio Nos queda poquito Y no viene nadie más A molestarnos ¿Vale? Porque como digo El de arriba Estaba en otra guerra Así que eso nos iba a ayudar A pesar de que hemos perdido Ya mil y pico hombres En esta locura Yo no entiendo Qué clase de castillo Se habrá montado Aquí el loco este Pero llevamos Un desgaste Del averno Bueno Y vuelven a venir Tío Vuelven a venir A suicidarse Cojonudo Cojonudo En serio Han capturado Han capturado Mi hija y mi sobrina Tío Y mi sobrino Ah no Mi hijo no Mi hijo Jabdi Mi sobrina Lea Pero mi hijo está aquí Espérate 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 Han castrado A mi hijo Los desgraciados Estos Han castrado A mi hijo Han castrado A mi hijo Vamos a liberar A mi sobrina Bueno Bueno Lo que va a cobrar Esta gente Esta gente va a cobrar De todos los colores Ya no os hacéis una idea Vale Terminamos esta guerra Perfecto Venga Pues imponemos exigencias Alvin Mesfin Isaac Que los humores Se te pudran en el cuerpo Eres un adversario mayor De lo que hubiera imaginado Para poner fin Al derramamiento De sangre Cederé tus exigencias Perfecto Pues tenemos Condadito Riquísimo Aquí Y una vez que tenemos Condadito Riquísimo Pues vamos a venir A partir cabezas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno Esta posesión Se la vamos a dar A mi cuñado ¿Dónde está mi hermana? Este que no tiene Tierra Vamos a darle Tierra A este buen hombre El matrimonio Un matrilineal ¿Verdad? Vamos a darle Tierra Vamos a darle Casala Ahí está Le concedemos El título Perfecto Perfecto Y así mi hermana Pues ya Tiene ahí Tierra Para dejar Luego a la familia ¿Vale? Y a esta gente Pues le vamos a partir Un poco la cara Y ya está No pasa nada Ven, ven No corras Ven, ven, ven Ven, no corras Ven, no corras Ven Ahora no vengas a correr Ahora ven A palmar Cojonudo Ahora ven A palmar Ahora no vengas A correr Y espérate Voy a volver A mi territorio Para seguir Reforzándome Pero aquí Aquí te voy a esperar Aquí te voy a esperar Que tú lo sepas Ahí se va No desaparece Perfecto Vale Pues disolvemos Los ejércitos Y ya tenemos Siguiente objetivo Vale Va a ser el desgraciado Este de mierda Le vamos a reventar En la cabeza Escopto Vale Pues ya le inventaremos Derecho No nos preocupa No nos preocupa Ya le inventaremos Derecho Si es cuestión de tiempo Bueno En cualquier caso Hemos adquirido Un condado nuevo Ahí arriba Así que mirad Vamos Yo creo que bastante bien El mapa de reinos Títulos de reinos Estamos un poco Intermedio ¿No? Ya Intravisinia Y Blemja Blemjia Estamos ahí un poco en medio Disculpad si hay algún golpe Sí, sí Bueno Como os decía Estamos entre los dos Un poco A ver El Davidsinia está claro Que va a ser un título Que al final Va a ser más fácil De lograr Entre comillas Entre comillas Lo que pasa Es que claro Estando mi hermano Es una cosa Que me joda un poco Me fastidia un poco Que mi hermano No se haya independizado Aún de ninguna manera Tío Es un poco preocupante Bueno Dentro de un año Puedo intentar asesinarlo Que es un poco oscuro Pero dentro de un año Puedo intentar asesinarlo Y heredar sus títulos Así que no estaría tampoco mal No estaría tampoco Como tan mal Nueve años Tío Para convertir la fe Esta gente Dolorosa A ver Otra cosa que si pudiéramos A ir haciendo Es convertir cultura A lo mejor O promover Aceptación cultural Una de las dos Claro Toda esta parte de aquí ¿No? La aceptación cultural ¿Cuál es la aceptación cultural Per se? ¿Sabéis? ¿Cuál es la aceptación cultural? A ver Cultura Veja Aceptación cero ¿No? Aceptación cero Por lo que parece Vale Pues igual debíamos Ir promoviendo cultura Podríamos ir promoviendo cultura En WorldKite ¿Cuánto tarda? 11 años 11 años Bueno Pues ve tirando Ve tirando Es que tampoco tenemos Un administrador bueno Es el problema Tenemos el marical Que marical es mejor Tenemos este vasallo También Teca Que también es bueno Tiene 13 Tampoco es tan excepcionales Pasar de 10 a 13 Pero bueno Si que sería una mejora Y Lo otro que estaba pensando Era quizás Sustituir al sacerdote Mediante buscar un médico nuevo Puede ser una opción Mi talentoso mariscal Mi mariscal Ras Meryl Ha demostrado ser muy capaz Especialmente en asuntos marciales Hay una serie de proyectos Que quiero llevar a cabo En el condado de Amara Con vuestro permiso Naturalmente 75 de prestigio Para crecimiento De desarrollo En Amara 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 no es mío Amara no es mío Pero Venga va Si crece el desarrollo Al final también va a ser bueno Para mí De una forma u otra Así que supongo Que no está tan mal Mi esposa de 48 años Yo creo que ya Gente Yo creo que esto ya No tiene más futuro ¿Vale? La verdad La verdad Es que creo que mi esposa No tiene más futuro ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Porque con 48 años Ella no se va a quedar embarazada Sin embargo Necesito otro hijo Es el problema Esa es la historia La historia es que necesito Otro título ¿Sabes? Podría divorciarme Hombre Podría divorciarme Por 25 de opinión Y por 100 de piedad Yo creo que nos vamos A divorciar, gente Venga Nos divorciamos Con 50 años Yo creo que ya no va a tener hijos No tiene mucho sentido A ver si encontramos alguna Con un buen poder de alianza Sería genial Vale Pues nada El poder de alianza Más alto que tenemos Es con nosotros mismos El poder de alianza Más alto que tenemos Es con nosotros mismos Cojonudo Bueno Estos niños son guapos Pero claro Tienen muy poca edad Lógicamente ¿Alguna con rasgos heredables? Ni una, tío Ni una con rasgos heredables Cojonudo Muy bien Claro que sí Cojonudo Bueno, a ver Esta tiene 28 años Es compasiva Arrogante y diligente No está mal No está mal 28 años Venga, vamos a casarnos Con esta de 28 Uy, me da prestigio esta Cojonudo Cojonudo Venga, pues vamos a casarnos Con esta de 28 Al modesto Isaac Yo Baba Vanga Baba Naga Perdón Yo Baba Naga Acepto gustosamente Vuestra propuesta de matrimonio Que Susima bendiga Nuestra unión Modesto marido mío Vamos a llamarla Baba Supongo Vale, porque el nombre Es muy largo Es que tiene un nombre Tío del averno Vamos, no me fastidies No me fastidies el nombre Pero bueno, da igual Eso no es lo importante Lo importante es que ya está aquí Vamos a exigirle conversión Ahí está Se convierte Ya pasamos a opinión positiva Vale Hay alguien que ha muerto En mis mamás Ya solo queda este prisionero Ya solo queda este Que es bastante malo Es bastante malo No me dan nada por él Y supongo que no querrá Convertirse, ¿verdad? Sí Renunciar a derechos Derecho Vale No sé ni dónde están estos derechos Pero bueno Yo que se renuncia a ellos Supongo que tampoco está mal Vale Pues ya está Los liberamos Convertidos al judaísmo Y sin derechos De títulos de ningún tipo Ahí está Acepta las condiciones Perfecto Un judío más en el mundo De eso se trata, ¿vale? Porque como no hay mucho Como no hay mucho Todo esto nos puede ayudar Luego en un futuro Encontrar matrimonios Y cosas Contra más expandamos el judaísmo Mejor Vale, opinión con el alcalde Ya full Con todo el mundo Nos llevamos bastante bien Este quizás es el más bajo Vamos a influenciarlo Yo que sé Que es mi cuñado Sí, mi cuñado El de mi hermana Lea Yo supongo Que esto estará bien Vale A ver Podemos Tenemos No estamos ganando Tampoco tantísimo dinero Lo cual me extraña un poco Pero no estamos ganando Tanto, tanto dinero Uno con dos Uno con dos Uno con dos Y uno con tres Sí, tampoco es una locura, ¿eh? Aquí podemos mejorar Los campos de colinas Vamos a mejorar Los campos de colinas Aquí Vamos a hacer otra inversión En la capital Las inversiones en la capital Siempre son buenas Porque son para siempre En principio Claro, a no ser que la pierdas Pero en principio Son para siempre Este, ¿qué quiere? Saludos, hermano Tú, 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 tú Este, ¿eh? ¿Qué quiere exactamente? Tienes algo que debería Pertenecerme legítimamente Renuncio a ello de inmediato ¿Qué quiere? El cuerno de mi padre, ¿no? Quiere el cuerno de mi padre Ya Va a ser que no, hermano Por lo que sea Va a ser que no, hermano Y va siendo hora De intentar Empezar a acabar Con este señor Va siendo hora De empezar A intentarlo A ver Vamos a poner a mi espía En conjuras de apoyo ¿Qué espía tengo, tío? ¿Qué espía tengo? Una cosa muy mala Básicamente una cosa Muy mala Podríamos poner a este En vez de a la alcaldesa Tiene un pelín más Tampoco mucho más Pero tiene un pelín más Venga, vamos a poner a este Vamos a poner a este Tiene un pelín más Ya digo de fuerza de conjura No mucho más Pero bueno Veinte de éxito A mi primo lo podemos sobornar Con sesenta y ocho oro Para adentro Tenemos aquí Un administrador Ciento cincuenta oro Venga, chao Uf Vale Mi primo es una La conjura Probabilidad de éxito Cincuenta y uno por ciento No es tanto, ¿eh? Cincuenta y uno por ciento Don Marcial disponible Vale Vamos a ver Que Don Marcial es bueno Tenemos aquí Tenemos viviendo de la tierra Velocidad de asalto Capacidad de suministro Más doscientos por ciento Eso nos va a venir cojonudo Para poder movernos por ahí Y un sesenta y seis por ciento De secretismo Tampoco es tan alto, ¿eh? Tampoco es tan alto Asesinato En ruta Cuando llegue el momento Mis agentes necesitarán Una ruta segura Para escapar del castillo Del mesfil Levis Si algo saliera mal Un mapa detallado De la montaña local Con todos sus sendas Y cuevas ocultas Sería un recurso valiosísimo Pagamos un cazador Treinta de oro Lo exploro yo mismo ¿Qué hacemos? Pagamos un cazador Nada, lo exploro yo mismo Vamos a jugárnosla Oh, vale Perfecto Lo he logrado Lo he logrado Cojonudo Es que aquí No tenemos anzuelo En la corte de este hombre Ninguno De hecho Creo que no nos queda Ningún anzuelo Nada, no nos queda Ningún anzuelo Correcto No nos queda ninguno 61 y 86 por ciento De secretismo Bueno, ha subido El secretismo Eso supongo Que está bien Nos puede ayudar Bastante Que haya subido El secretismo También nos ayudaría Que más gente Se uniese a la conjura Pero nadie quiere Nadie quiere Bueno, pues Simplemente nos queda A ver si sale bien ¿Vale? Porque encima Nos ha reclamado El artefacto Está el tío un poco Ahí sabroso ¿Cuánto nos quedan? Nueve años Vale Nos quedan nueve años Y dos años Al estandarte Ojo Influencia Cultura orilla Han atacado Un plebeyo De cultura orilla En las calles De Gondar Por un asunto irrelevante Si me posiciono A favor de la víctima Podría convencer De la bondad De mi carácter A mi vasallo Que es mi cuñado Que también es De cultura orilla Sin embargo Más riesgo alinear A mis colegas De cultura tío Nada Prefiero ganar prestigio Que 10 de opinión 75 de prestigio Siempre es bueno Eso no hay duda Eso es bueno El 100% De las veces ¿Vale? Y de todas formas Nos lo estamos ganando Ahí influenciando Así que Una demostración de autoridad Mi hermana y amiga Lea Lleva un tiempo Rondando mis reuniones Del consejo Conociendo su interés En los asuntos De ligues de rasgos Me temo que está esperando Que la impresione Probablemente Podría entablar Una conversación con ella Por otra parte Sería mejor Que simplemente Me viene a interactuar Con mis hombres Dice mucho eso De conocer la cara De todos los soldados O fingirlo al menos Vale Vamos a saludar A los reclutas O discutamos Métodos de comunicación Vamos a discutir Los métodos Vamos a saludar Vamos a saludar Venga Vamos a saludar A toda la peña Hola Jorge Hola Manolo Vamos a saludar A todo el mundo Hombre ¿Qué tal Aurelio? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Vamos a saludar Vamos a pasar lista Básicamente Y yo creo que con eso Vamos bien Yo creo que pasando lista Vamos guay 61 de éxito Tío ¿Puedo invitar a uno? Al anticuario 60 de oro Al anticuario Venga Vámonos Vale 90 de éxito Y 95 de secretismo Me gusta como suena Me gusta como suena 90 de éxito Y 95 de secretismo Vale En principio Debería de salirnos bien Asesinato Túnel secreto Mi agente de The Gem Se me acerca Con un montón De pergaminos En las manos He encontrado Antiguos croquis Arquitectónicos De la residencia Del mes fin Puede que estén Un poco anticuados Pero mirad aquí Hay un túnel Que podríamos ganar Sí Vale Vamos a intentar Utilizar el túnel Me parece buena idea Intentar utilizar El túnel La verdad ¿Cuánto nos quedan Siete años Tío la fe Celebración en Wicro Gteye me cuenta Que peligra Una celebración local En Intarta Hogar del mes fin De Bip Por problema de dinero Si se celebrase Atraería a la zona Montones de personas De todas clases Es una oportunidad Perfecta para infiltrarse 55 de oro No No voy a gastar Más dinero Tío Tenemos 90 de éxito No deberíamos De gastar más dinero Nada No deberíamos De gastar más dinero Con 90 de éxito Tío 90 de éxito Es suficiente Yo creo Guerra de vecinos Resuelta Esta gente Tío Les tengo unas ganas En cuanto podamos Vamos a reventar De la cabeza A esta gente Pero lo bestia Ya os lo adelanto En cuanto podamos Esta gente Están muertos Pero muertitos Muertísimos 8 años Y esto 1 año Vale El estandarte Tenemos que arreglarlo ya Vale Escrito en las estrellas Un mes fin a quien Asustar Un místico local De moral dudosa Y una profecía inventada Perfecto Antes de que el místico Vaya a la corte Del mes fin levi Solo queda una pregunta Mi falsa profecía Será de buena fortuna O de maldición A mal mes fin Malos presagios Perfecto El asesinato Gana pruebo de progreso Buenísima noticia Buenísima Buenísima Sigo pensando Bueno Vamos a tener que poner Un anticuario ya Vamos a tener que poner Un anticuario Vamos a poner aquí Fla Mismamente Actitud mala Actitud media Actitud horrible Claro Pero es que está ya Médico No lo puedo poner Médico Y anticuaria ¿No? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido ¿Verdad? Ah pues sí Pues sí Pues puede ser Médico Y anticuaria Pues muy bien Pues mira tú Por dónde Vale Pues vamos a ver Si restauramos Esto El estandarte Este Lo podremos restaurar Reforjar o reparar Aquí está Pagaremos 63 de oro Para reforjar El estandarte Se someterá A una reparación Y restauración Totales 125 Venga Vos pa'lante 125 25 Ah perfecto Instantáneo Cojonudo Es instantáneo Pensé que era una cosa Como que iba a tardar un tiempo No, no Es instantáneo 90 años Ok Perfecto Bueno pues tenemos El estandarte De la dinastía Solomonic Arreglado Me parece bien Al otro Artefacto Le quedan 10 años Así que Creo que incluso Quedándole 10 años Al otro artefacto La podemos despedir De anticuaria Me costará 200 de prestigio Vale pues tenemos Anticuaria Tenemos anticuaria Para siempre Y por cierto Mi esposa se acaba De quedar embarazada Chavales Mi esposa se acaba De quedar embarazada Puede ser muy interesante Y hemos hecho Nuestra primera reparación Mediante anticuario Lo cual está Cojonudísimo También Bastante sabrosillo La primera reparación Ya os digo Pensé que iba a llevar un tiempo Y a lo mejor Como alguna cadena de eventos De algún tipo Pero no Parece que es instant Lo cual Bueno pues vale Yo que sé Quién soy yo Para decir nada Pero es un poco raro Es un poquito raro A ver 90 de éxito Esto sigue bastante igual Así que deberíamos En principio Poder Meterle mano A todo eso Sabéis que Voy a mejorar opinión Con mi ex esposa Que no está muy contenta Vamos a intentar Mejorar opinión con ella Vale No está muy contenta De que nos divorciásemos Cuando cumplió los 50 Por lo que sea Está un poco Re quemada por eso Yo que sé Es así de rara Pero está un poco Re quemada Vale Entonces bueno Un poco de calma No nos va a venir mal Estamos también cerca Del siguiente punto de marcial Este es un guerrero Experimentado Si 18 de destreza No está mal ¿Cuánto me costaría Emplear en la corte? 80 de oro 80 de oro Tío Es que es mucho dinero Es que es mucho dinero Oh no Meril ha muerto Meril ha muerto Tío Nuestro mariscal épico Joder El resto son mucho peores Bueno Vamos a poner a este Que tiene 20 Vamos a poner a este Que tiene 20 Aumentar el control Del condado Ya Ese me da igual Que se preocupe otro De aumentar el control Ahí que se preocupe otro Tío De hecho Que se preocupe Mi cuñado Que es su título ¿Sabes? Mija Alabemos al señor Baba A dedo a luz A una hija Pequeñita y perfecta ¿En quién te convertirás Criaturita mía? ¿Qué nombre te pondré? Yafara Pues venga Yafara Me vale Yafara Otra hija No tenemos suerte Necesito un hijo Necesitamos un hijo Antes de morir Campeones y campesinos Ante el reciente Unfado entre los campesinos De Wicro Uno de mis agentes Presenciado Una original propuesta Ha presentado Perdón Una original propuesta Para encargarse Del mesfin levy Si damos unas monedas A las personas adecuadas Y ponemos agitadores En cada esquina Podríamos organizar Una revuelta Cuando el mesfin Se haga pasear a la calle Es hora de una turba De las de toda la vida El mesfin levy Es muerto golpeado Y pisoteado Por sus propios súbditos Los campesinos Alterados Se volvieron locos Al ver a su señor Cabalgando por la calle Hasta el punto En que arrancaron De su montura Él y varios de sus caballeros Golpeándolos Hasta morir Muchos campesinos Fueron colgados Incluidos mis agitadores Así que no se puede seguir Al tras tras también Nunca subestimes El poder de la multitud Cojonudo Recibimos encima Recibimos una alha Recibimos esto Manual de idiomas Gastado Fuerza de conjura De aprender idiomas No está mal Vamos a ponérnoslas también Tenemos ya tres alha El cuerno de centícora La orquídea prensada Y el manual de idiomas Nada mal Nada mal Y sabéis lo mejor Que hemos heredado Todo esto Esto es lo mejor Esto es lo mejor La cantidad de cosas Que hemos heredado Básicamente Esto es lo mejor De todo Vale Tenemos esta Que es copta Vamos a exigirle Conversión Es una niña De once años Copta Yo creo que estará Bien exigirle La conversión Y me vuelvo a pasar Del límite De propiedades Porque tenemos Wicro aquí Wicro Esto deberíamos De concederlo Entonces Tenemos el primo Este Pero es que Este es ambicioso Tío Es que siendo ambicioso Siendo ambicioso La verdad No me confío En nada De ti Este es justo Este podría estar bien Hay algún otro De mi dinastía Tenemos sobrinos También Este también Es ambicioso Tío ¿Qué ha pasado Con ese lado De la familia? Se han vuelto Todos locos ¿O qué? A ver Bueno A mi hijo El eunuco Se lo puedo dar Supongo Lo que pasa Es que tiene siete años Claro Si que tenga siete años No va a ayudar nada Lo que pasa Es que todos Son ambiciosos Estos dos Son ambiciosos No me mola nada Vamos a quitar esto Entonces Serio tío Ponte en todo Gracias Y vamos a dárselo A este Entonces Que decíamos Que era justo Este que tiene Treinta años Vamos a darle Intarta Supongo A ver Cómo es la posesión Nada No tiene nada Es que no tiene nada Tiene dos ciudades Eso sí Bueno No está mal Tampoco No está mal Tampoco Lo que pasa Es que Tengo que deshacerme De algo Nada Tengo que deshacerme De algo Vamos a concedérselo A este hombre Ahí está Vamos a concedérselo Tengo que deshacerme De algo De todas formas ¿Vale? Pero Pero Mirad nuestra posesión Ahora Ahora vicinia Ya no es nada Ahora vicinia Ya no es nada Y el rey No sigo sin poder Usurparlo Aparte que necesitaría 500 de oro Ok Solo tengo 8 de los 11 condados Ah vale Estos que están aquí Esto que está aquí También tengo que conquistarlo Para formar vicinia Ok Vale Déjame ver Las decisiones Fundar un nuevo reino ¿Qué necesito? Ah vale Tamaño de señorío De 30 o superior Y nivel de fama Ilustre o mayor Vale Es decir que todavía Estamos lejos de eso Vaya Ok Vale Con todos los demás Nos llevamos bien Esta nos quiere Convertirse Nada No hay problema Vale Esta nos quiere convertirse Le puedo quitar el título La puedo encarcelar Básicamente La puedo encarcelar Y quitarle el título Tampoco Igual es mala idea Hacerlo Igual no es mala idea Encarcelarla Igual podemos pensar En hacer esto Porque claro Además tiene poca edad Tiene poca edad No quiere convertirse Tiene la revocación Del título Protegido Bueno 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 Y si la encarcelo Lo que va a hacer Es rebelarse Y ya Supongo que tampoco Me importa mucho El hecho De que se revele La niña Así que vamos a intentar Encarcelarla No va a salir bien Ya lo sé Así que vamos a ir Reclutando Los ejércitos Ahí estamos Reunimos a las tropas Perfecto Vamos para adelante Ala Aquí nos vamos a quedar Asaltando esto Nuevo don marcial Vamos con zapadores Que nos da progreso De asedio Perfecto Perfecto Nada Si simplemente Voy a asediar De momento No voy a hacer otra cosa Porque no lo necesito Vale tampoco Tampoco Uy 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 Espérate 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 Que esa gente Quiera saltarme De aquí Espérate Que vamos a encargarnos Aquí de unos cuantos Vale Asedio ganado Progreso del 100% Perfecto Imponemos exigencia Encarcelamos a la niña La encarcelamos Aquí Ah Sigo sin poder revocarle el título Es verdad Sigo sin poder revocarle el título Vale No quiere conversión Bueno Pues la desterramos Pues ya está Ahí está Chao Desterrada Desterrada Y se queda el padre A ver Esto ya lo hemos vivido Ante amigo Te conviertes o no Quiero un anzuelo a cambio Venga vale Te lo doy Venga vale Por un anzuelo Te lo doy Me parece bien Y esta gente Esta gente Esta gente Los podíamos reventar Ah se van No De repente Les ha apetecido irse Por lo que parece Uh Tenemos un nuevo sacerdote Vale El antiguo ha muerto El nuevo como es Dieciocho Ole 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 Dieciocho Pues cojonudo Bastante bien Vale ya podemos disolver Los ejércitos Ya que los que estaban Asaltando también Lo han disuelto Vale pues nada Hemos logrado convertir A esta gente al judaísmo Así que buena noticia Es torturador Bueno Lo hemos convertido al judaísmo Lo cual ya es algo La hija no ha querido Y la hija ha quedado desterrada Por no querer Lo veis Aquí está Por no querer básicamente Convertirse al judaísmo Un buen Jaimanot Se me conoce como un hombre Profundamente piedoso Seguro que mi devoción Por el señor Me ayuda también en esta vida Y no solo en la siguiente ¿Verdad? Hay una serie de personas A quienes habría que recordarle Que cuento con el favor sagrado Gasto piedad Para conseguir prestigio Para conseguir dinero O gano opinión De vasallo osteocrático Hombre yo creo que el dinero Ahora mismo 60 de oro Por cien de piedad Me vale Me vale Sobre tigre Teníamos derecho Si Pues yo creo que nos vamos A quedar tigre también Ah bueno Esta está liada Espérate Esta está liada Con el de aquí abajo Que tiene dos mil hombres Y con este Que tiene tres mil novecientos Ups Vale Vale Ok Hay movida Hay movida Con quien deberíamos De mejorar opiniones Con este De Amara nuevo De treinta y seis Podríamos mejorar Podríamos mejorar Con este buen hombre Y Ha ganado progreso esto Bueno Le queda cuatro años Para convertir la fe del condado No está mal No está mal Promover cultura Le sigue ando bastante No tenemos ningún administrador Bueno mira Este administrador Con quince Ya son cinco más Eh Ya son cinco más Lo podemos poner a este Vamos a ponerlo tío Son cinco más Cinco más Cinco más de administración Tiene que notarse Por narices Por narices Seguro Vamos No me cabe ninguna duda Absolutamente ninguna duda Pues vaya expansión Más guapa que hemos pillado En este episodio Tío Condado Y aparte He heredado lo de mi hermano Que bueno Una turba ahí Algo ha pasado Naniano Yo no sé quién Yo no sé quién ha sido Pero Pero Mi hermano El caso es que ha muerto Y hemos heredado Lo que nos interesaba Y ahora estamos cojonudísimamente Este se ha convertido En mi jefe de espías De manera automática El bobo este Bueno pues muy bien Pues nada Ponte a desbaratar Conjuras Mismamente Es que el inútil Este tío Se ha convertido En mi jefe de espías Por el anzuelo Básicamente Pero bueno No pasa nada Dentro de lo que cabe Es el puesto menos Ahora sí Preocupante para mí En el sentido de que No lo utilizamos Demasiado tampoco Así que supongo Que no estará mal del todo Y bueno gente Yo creo que es un buen punto Para dejarlo por aquí Así que lo vamos a dejar ¿Vale? Y en el siguiente seguimos Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao